¿Cómo están? Hoy estamos en el detrás de cámara de una canción musical con colaboración de Antonia Díaz. Aquí están las que componen la canción. Aquí está la tela, la escenografía. Estamos arreglando la escenografía. Mira, como está por acá, está súper bien colocada. Así que estamos haciendo lo mejor posible para poder grabar la canción. Ven eso. ¡Roy, traba, traba! Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, así que vamos a arreglar lo de esto. Aquí está la situación. Bueno, Danny Lovers, aquí estamos tratando todavía de colocar la tela, así que lo vamos a mostrar cuando termine. Está lista la tela o casi terminada. ¡Chao! Bueno, ahí está quedando la tela. Pasaron 10 minutos desde que le grabé la última parte, así que así va quedando hasta el momento. Esta es la primera tela, la de abajo es la rosadita. Y un poco chueco, pero bueno, está lindo. Así que está quedando un poquito chueco, pero bueno, la escenografía está improvisada. Aquí está la catita, la escenografía. Y esta... ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Bueno, bueno chicos, es mi abuela para empezar nuestra aventura de grabar la canción para el canal de Daddy Lovers y también para el canal de Antonia Díaz, así que vamos a seguir platicando todo y nos vemos después. ¿Cómo estáis, Dani? Bien. ¿Estás ansiosa? ¡Hola chicos y chicas! Es bacán, placer eso. Aquí está Antonia Díaz. Por favor, suscríbanse al canal de Antonia. ¡Vamos a hacer una colaboración! ¡Ah, muy bien! Bueno chicos, miren cómo va la tela, va súper... ¡Va súper bonita! Bueno chicos, como ustedes pueden saber, todavía estamos ya colocando, ya colocamos el color celeste, así que ahora vamos a colocar el rosalito y nos mostraré, nos mostraremos el final. ¡Júntale cómo se ve así! ¿Cómo se ve? ¿Les gusta? Comenten, así va a estar el video, así que va a quedar muy bonito. Ah, miren, acá organizando la escenografía. ¡Hola! Chiquito, vamos a ver la letra, ¿cómo va? Ok, vamos a ver la letra. ¿Cómo va Chiquilla? ¡Vamos a ver el globo! ¡Hay que inflar el globo! ¡Súper bonita! ¿Eso es mucho? Porque ya se sufre. Pero yo soy ya. Así que me queda inflar el globo. ¿Va a inflar el globo? Sí, entonces ya va a ser... ¡Me siento yo! Ya, me siento inflar el globo. Ya, mira. Los globo los queremos poner acá a la esquina. Y yo voy a salir en el video. Los globo se hizo en el blanco. Yo también, yo también. ¡Va a ver! ¡Yo voy a salir en el video! La idea es que todas salgamos en los videos para que todas nos veamos alguna vez. Miren, nosotros... Si nosotros grabamos así, por ejemplo... Miren, se ve bacán porque se ve como todo el fondo azul y no se ve nada verde, nada de eso. Y más encima abajo le vamos a poner, entonces se va a ver bacán. Y también esta tela negra. Igual vamos a hacer una parte ahí. ¡Estoy inflando globo! Estoy inflando globo para hacer la parte de las enas. Bueno chiquillos, espero que les esté gustando nuestro detrás de cámaras. Y es así, dale like abajito. Es fácil y gratis. ¿Cómo vamos, Catita? ¡Estoy inflando globo! ¡Un fail, un fail, un fail! ¡Ay, qué fail esto! ¡Fra, Connie! ¿Qué estoy haciendo, Constanza? Miren, globalista, tan chiquito. Muy bien. ¡Pero, Fra, qué fail canción! Chicos, como pueden saber Como está Domus diciendo Son las 6 Son las 6 y estamos grabando el Love Yourself Love Yourself, perdón Y aquí Y aquí ellas se van a tirar al suelo Para grabar una parte de la canción Así que Aquí haciendo la primera parte Aquí está Constanza, aquí está la gatita Aquí está Antonia Díaz Ya, ahora vamos a empezar A grabar la primera escena No, no hay duda Las gafas de cerota ¿En serio? Puede ser la camarógrafa en el video ¿Y tú? ¡Ya, un! ¡Cállase! ¡Ya, para grabar! Tres, ya, por tonela Dos, tres y Tú, tú mis tiras retunes Tres,楊or 2,1 3,1 3,1 2,1 2,1 3,2 2,1 3,2 Lo tengo publicidad ¡Ajá, proclaimed! ¿Cómo estás! Tú, tú mi suscriptor, también mi inspiración En cada situación, siempre tú ¿Quién podría ser mejor Sin ti no hay grabación? ¿Y ahora empiezan a grabar? Esa fue la primera parte, ahora... ¿Con qué celular van a dar? Con el mío ¡Ay, yo grabo! Así quedó Tú mi suscriptor, también mi inspiración, en cada situación, siempre tú Ahí me dio... 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 ¿Quién? Ahí me dio... Ahí me dio... Ahí me dio... ¡Yo voy a ir con no grabar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí me dio... Ahí me dio... Así... Pero mirando para... Así, aquí... Y grabé aquí... No, Dani... Tú, tú la cabeza contraria... ¿Por qué? No, Ignacio... Ya sé cuando estaba probando... ¡Dani, para allá los padres! ¡Ah! Vamos a ver... Como a la segunda parte... Aquí estamos en la segunda parte... Apártame... Yo soy la... Sonidista... ¡Shh! Que se junten las cabezas... Que se junten las cabezas... Anadena... Yo soy la que transmito aquí... No, Fran... No podía hablar... Sí... Chocan las sillas... ¿Le hago un corazón en el pelo? No... No... Pero... Dani, suéltate tu cacho... No... Dani... Dani, suéltate... Yo soy la... Abre el pelo... Dani, suéltate esto... ¿Por qué? Estoy como la diseñiza... Ya... Tírenme para atrás... Ayuda... Sáquenle esto... Espérate... No... Graba... Graba... Miren... Acá estamos... Aquí estamos haciendo la primera escena... Vamos a empezar la primera escena... De a Maite... Me dicen... No importa... Yo voy a grabarte acá sentada... Porque van a grabar la primera escena... Yo soy la diseñita de la Antonia... Ehh... Y... Y... Es la diseñita de la Antonia... Y... Y... Ya, por el deseo Apúrense Uno, uno Ya, bueno, va a empezar Muévere, sigo muy mal Sí, pero es que la gana está Cállense Un, dos, tres La cosa es serio Cucha, Inácia Ya, por el deseo Apúrense Inácia, a las seis Seis, un, sí, ya, apúrense Dos, tres, un Vamos a correr Vamos a correr ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está la gana Ahí está la gana ¡Aquí está la gana! ¡No se ve ya la gana! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jaja! Ahí está el antito Antito, saluda Antito Saluda Mira, mira Escontámonos nosotros ahí Sí, si no se van a ver Se van a ver Es que el hoyo Ahí importa No se nota Yo me voy a A firmar Ya, pero Chicas, lo tiran con un globo Y lo tiran cuando empiezan a cantar Tienen que estar así ¡Usted no los tira! Sí, sí Ya, pasa por acá Pasa por acá Nacho ha tirado con un globo Salud Yo, yo, yo Es que se va a escuchar Pero no hay más Pero no hay más Acabía, ¿no? ¡Hacía en tona! ¡Cállate! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo voy a empezar a grabar el tiro porque me enfoca! Sí, ya, voy para ahí Apreta la pantalla ¡Uh, chiquilla! ¡Fran, una cosa! ¡No le pegué así! ¡Míralo así! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tú, tú mi suscriptor! También mi inspiración En cada situación Siempre 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 Ya, cambio de escenografía La pura azul Bueno, voy a parar un poquito ¡Volvimos! ¡No, da igual! Aquí está la Dani ¡Dani, Dani! ¡Dani, está dichas conas! ¡Para de grabar eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Dani, Dani! Estamos intentando arreglarse Van a tener que parar ¡No, sí, sí, sí! ¡No, no, no! Así Porque ahí están las cosas Vamos a intentar ¡Ya, súbense a los pisos! ¡Súbense a los pisos! ¡Qué chiquilla! ¡Súbense a los pisos! Oye, voy a partir o grabar Cuando empiece Espérate, bro ¡Brué! Y ahí vamos a empezar Tienen que ser siempre ¡Así! ¡Hay que tirarle globos! ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Que no se vea todo igual! ¡Igual, todo igual! ¡Ahora, tú, ahora! ¡No, no! Vamos a tirar ¡Eso nosotras! ¡Uy! ¡No, alguien! ¡Alguien tiene que ir a tapar atrás! ¡Alguien tiene que ir a tapar atrás! ¡Eso! ¡Tiene que tirar globos bien! ¡No! ¡Eso, esto! ¡Alguien que haga esto! ¡Vaite, tú tira esto! ¡Tan, también, globos! ¡Dame uno, dame uno! ¡Dame uno! ¡Tran, trata de poner tus pies atrás de la... ¡Cállate alto! ¡Empieza! ¡Un, dos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡Míntanos la lista! ¡Míntanos la lista! ¡Ya, vale por mientras! ¡Tome! ¡Hola, Dani Lovers y Antonio Díaz! ¡Ya estamos con la tercera grabación! ¡Y aquí estamos peinando! ¡No sé! ¡Ahora, como tú! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Pero yo te la tiro algo! ¡Eh! ¿Qué es que ocurre? ¡Mata! ¡Pero yo lo tomo, está al revés! ¡Está bien la Dani! ¡No, pero eso lo vemos después! ¡Aquí está la Dani! ¡Dani saluda! ¡Aquí está la Nasa! ¡Aquí están los gloves! ¡De la Maite! ¡Maite saluda! ¡Mira Dani! ¡Vaya, Maya, Maya! ¡Oh! ¡Me pega! ¡Ahí está mi pelota! ¡Ahora la tiramos el documental! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Ya! ¡Pónganse! ¡Vamos a salir en el suelo! ¡Sí! ¡Ahora tiramos el globo ahora! ¡Sí! ¡Soy la peinadora de la Daniela! ¡Glava tú! ¡Sí! ¡Fijen globos! ¡No los tiran! ¡Dani! ¡Acuéntate! ¡Acuéntate! ¡Yo te estoy en el suelo! ¡Fíjense! ¡El scotch! ¡Está bien sin el diablo! ¡Tálico! 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 ¡Hagámosle corazón del pelo! ¡No! ¡Francícalo! ¡Ah! ¡Tálico! ¡No! ¡No! ¡No te vas a hacer 20, eh! ¡Espérense! ¡Ya voy! ¡Inasi! ¡Tálico! ¡Tíralo! ¡Inasi! ¡Pero no dice que Inasi tiene que ir para arriba! ¡Y es su corazón! ¡Uh! ¡Paren, chiquilla! ¡Uuuh! ¡Dos! ¡Inasi! ¡La música! ¡Está arriba de la Daniela! ¡Inasi! ¡Pocan globos! ¡Mucha! ¡Puede que era la cerámica! ¡Sí! ¡La cerámica no se rompió! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Aquí, Fabi! ¡Un! ¡Me veo! ¡Que se cae todo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Hagame una triza! ¡Alguien préstame su celular! ¡Pripa! ¡Pripa! ¡Alguien préstame su celular! ¡Alguien préstame su celular para poner atracción! ¡Eh! ¡Con la pata! ¡La pata! ¡Los pales que me sacaron! ¡Ya! ¡Ven! ¡Los pales que me sacaron! ¡Dos dos! ¡Ven! ¡Ven cuartonia! ¡Ven cuartonia! ¡Ven cuartonia! ¡Tengo que arreglarte! ¡Ven ya! ¡Aquí hay una triza! ¡O tú toma esto y yo con la trenza! ¡Ven! ¡Toma esto! ¡¿Qué trenza?! ¡Eh! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo una trenza! ¡Sí! ¡Tengo frío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero arrúgale un toro así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que irlo al lugar! ¡Ven! 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 ¡Saca de esa cosa! ¡Está bien! ¡Ya! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Está llegando madre! ¡Van otra cosa! ¡Dime que me hace mal! ¡Así! ¡Salimos así! ¡Pues ya salimos atrás! Ya, parece que la Fran y la Dani ¿En serio? ¿Franc? Yo me voy con la mamá, la Fran ¿Quién es? Mi mamá ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, hay un poco de la Ignacia ¿Cuál es la derecha, derecha, derecha? Entonces, ¿quién me pega? Oye, tía, 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 tía Yo, espérate ¿Con qué? Tengo una idea, mamá ¿Qué van a hacerse? ¿Esa? 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 ¿Qué es mi nuevo paso? Ay, qué pena hacerla, Dani ¿Tenía un cepillo, Connie? ¿Estás caminando? Chavo, pónese Ya Como ven, las Dani se quedó sin peinar Porque vienen a buscar a la... ¿Y a la mamá, yo no le llamaba, ¿qué tal? No ¿Me quedan? ¡Ya me peinan! Ignacia Ignacia, te llamas Ignacia Bye, bye Nos vemos más, papá ¡Pan del corazón! ¿Qué hizo? Pero, Fran, ¿por qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No son mis! ¡Sí, papá! ¡Dana, ahí es la araña! ¡Hacele igual el peinado a la Dani, Fran! ¡Tú eres la peluquera! ¡Fran, hazle el peinado a la Dani! ¡La Dani! ¿Dónde está el peinado a la Dani? ¿Dónde está el peinado a la Dani? ¡Acorda, acorde! ¡Allá! 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 ¡Allá están hablando sobre la escenografía! ¡Hola, Maite! ¡Acá está el fondo un boñino! ¡Miren! ¡Este va a ser el fondo y lo ha... y esto! ¡Ya! 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 ¡Vamos a parar un poquito hasta que vuelvan! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Aquí están peinando a la Dani! ¡Antonia Dani! ¡Dani López! ¡La que te inspira! ¡Ahí está la... ¡Y Dani López! ¡Antonia! ¡Ahí está la... ¡Antonia! ¡Y la Fran! ¡Y la Fran! ¡La que te inspira! ¡Van a pintarlas! ¡Ahí está la... ¡Maite! 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 ¡La creída! ¡Y la vamos a la quinomora porque no... la tela la tuvimos que guardar! ¡Ahí está! ¡La quinomora! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí estamos con la Anto! ¡Uy! ¡Ya estamos terminando el video! ¡So bueno! Ya son las... ¡No hemos demorado como una hora! ¡Ya, chiquillas! ¡Están 30 minutos! ¡Aquí está la Fran! ¡Antonila! ¡Antonila! ¡Yo no lo corté esta! ¡No importa! ¡Yo lo uno! ¡Pero qué se... ¡Oye! ¡Ese no se cortó! ¡Sí! ¡Yo no lo corté! ¡Chiquillas! ¡Chiquillas! ¡Paren de pelear! ¡Si yo los puedo unir! ¡Ya! ¡Uy! ¡Aquí está con los problemas técnicos! ¡Así que ahora vamos a grabar la canción! ¡Vamos allá! ¡Aquí está malo! ¡Aquí la estamos maquillando! ¡O sea, ya las maquillé yo! ¡Las maquillé yo! ¡Las maquillé yo! ¡Y yo soy la peluquera! ¡Y yo soy la peluquera! ¡Paren de pelear! ¡Yo también soy la peluquera! ¡Ya! ¡Gracias por los 30 fans! ¡Pone la O! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Mal! ¡Mal! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hemos tenido algunos errores! ¡Pero vamos un pronto a grabar! ¡Vamos!